Hola que tal buenos días bienvenidos Bienvenidos a otro vídeo audio, digo vídeo audio porque este vídeo también va a ser en formato de audio para el podcast de Salmorejo Geek Y este se podría decir que en alguna medida es el canal de Youtube de Salmorejo Geek, aunque ponga Jojo Fernández Porque en su momento lo abrí así, es donde tengo los suscriptores, mayormente 6.000 y algo Y hacer un vídeo exclusivo para Salmorejo Geek, tendría que empezar de cero, etcétera, etcétera, etcétera Y aquí es donde subo todo, ¿no? Tanto los audios como los vídeos de Salmorejo Geek bajo la marca o bajo el nombre personal de Jojo Fernández Así que ya sabéis, este vídeo, opinión, va a ser un vídeo opinión, va a ir también al podcast de Salmorejo Geek en Evox, en Spreaker, en iTunes, etcétera, ¿no? Y bueno, hoy quería hablar de un tema referido a Genome Y qué mejor que estar en Genome, ¿no? Estar en Genome para hablar de ese tema Para la gente que solamente escuche el audio, comentar que estoy en Ubuntu 18.04.1 LTS Bionic Y la versión de Genome es la 3.28 Un momentito, tengo aquí un... Ahí está, que tenía un mensaje La versión de Genome 3.28.2 Y quería hablar de un tema que, bueno, que parece ser que todavía no ha levantado polvaredo Me extraña, porque la comodidad de Linux o Linuxeros, ya sabéis cómo nos ponemos Si ya saben, si ya saben cómo me pongo para que me invitan Y bueno, pues se trata de... Esto yo ya lo dejé caer por mis redes sociales En Twitter, en Telegram Y algún que otro sitio más Y también... En fin También lo ha referido algún que otro Bloguero, pero así de pasada Nadie ha tratado el tema todavía Y me extraña Y me extraña como digo, ¿no? Bueno Se trata de un artículo en el blog de Samuel Hewitt ¿No? Se pronuncia Hewitt Este hombre lo he buscado En internet y parece ser que aquí tenéis su espacio Su repositorio en GitHub, Sam Hewitt Y en el perfil pone OpenSourceDesigner Desarrollador, ¿no? Pertenece al Genome Al equipo de desarrollo de Genome Como estáis viendo por aquí, ¿no? En las organizaciones, Sam Hewitt Y bueno Este hombre ha escrito un blog en su... Perdón, ha escrito un post en su blog Que yo he traducido con el traductor este Y que iré comentando Y que iré comentando Lo que me parece, ¿no? Como usuario de Genome Que soy usuario de Genome de toda la vida Del señor Desde el 2004-2005 prácticamente He pasado todas las fases de Genome a vida Así por haber Aún a día de hoy sigo usando Genome Me sigue gustando Genome Estoy en Genome Como estáis viendo en Ubuntu Y bueno, últimamente Genome Está siendo muy polémico Por sus continuos bandazos De un lado a otro Sus continuos cambios Y lo que estamos viendo Es que Genome quiere amarrar el escritorio Darle una identidad propia Y darle una... No sé Una tarjeta de presentación Y al parecer Los chicos de Genome Al menos los chicos Que se encargan del diseño Se están hartando De que ciertas distribuciones La comodidad Por así decirlo Podríamos en general Decir en general La comodidad de usuarios De Linux Genio Linux Genome, etcétera Hacen todo Lo ha habido Y por haber Hacen perrarías Con este escritorio Y a ellos Pues no lo ven conveniente ¿No? Pero bueno Eso vamos a ir Viéndolo poco a poco Bueno, aquí Este hombre Ha escrito Un artículo En su blog Que Diciendo que Más o menos Viene a decir Que Están hartos Están hartos Y que Quieren Cerrar Genome Darle Un sello propio Genome Y cerrarlo A Temas de terceros Poner freno Poner coto De alguna manera ¿No? Como Si dijéramos Haciendo un símil Ya sabéis que Genome se quiere Hace tiempo ¿No? Que se quiere parecer A Macos Al escritorio Macos El cual yo también uso Y que Bueno La forma en que Lo están llevando Prácticamente Va encaminado Eso A cerrar el escritorio Para Según ellos Ofrecer un producto De calidad Y que Y que bueno Que esto no sea Una casa De De locos ¿No? Por así decirlo Bueno Vamos a ir viendo Poco a poco Aquí hace una breve historia Del pasado De genovedad Como estáis viendo Los objetivos Y bueno Y en qué punto Se encuentran En este momento Y el futuro ¿No? Al que Ellos pretenden Pretenden Llegar Este es un post Que al cual No Los comentarios Están cerrados Así no se lía La gorda Pero bueno No obstante abajo Dice que Deja un Un sitio de contacto Por siquiera Es Decirle piropos En En su sitio De contacto Pero bueno Yo en parte Debo decir Que ahora lo iremos viendo Pero en parte Estoy de acuerdo Con este señor ¿No? En otra parte No Como es obvio Pero bueno No obstante Estas cosas Entendidas Que si se hacen Para mejorar Bueno Y si se hacen Para Para No sé Para entregar Un producto de calidad Pueden estar Estar bien De hecho Están bien Lo que pasa Que esto contradice O esto va en contra De las libertades Que representa Genio Linus ¿No? Y A mucha Parte de la comunidad No le va a sentar Bien Y ya están juntando Las antorchas Y las orcas Las piedras Las ondas Y todo tipo De artefacto Con el que se pueda Dañar Al menos virtualmente ¿No? A mí no se me ocurriría Y la casa de esta señora A pegar No aguantar ¿No? En absoluto Bueno Vamos a ir traduciendo Poco a poco El artículo ¿No? Y bueno El Artículo Que según El traductor Más allá De los temas Publicado El 5 de agosto De este De este Año 2018 Empieza Dice Leo textualmente Las plataformas Freedectos Han avanzado mucho En términos de usabilidad Y a medida que nos esforzamos Por mejorarlas Para los desarrolladores De aplicaciones Creo que ha llegado El momento De deshacerse De otro obstáculo Que lo ralentiza Los temas Los temas De Genome Los temas De Genome Están ralentizando Al propio proyecto Al propio escritorio Genome Yo reconozco Que sí Que hay demasiados temas Temas repetidos Temas sin sentido Temas Que realmente Si no hubieran aparecido El mundo hubiera seguido Igual ¿No? Pero también Reconozco O también Según mi opinión ¿Por qué han salido Tantísimos temas? Es porque El tema original No convence Prácticamente a nadie ¿No? El tema de Guaita Que según ellos No es un tema Simplemente Es un conjunto De herramientas Pues el tema de Guaita Según mi opinión Obviamente Y es una Opinión personal No hay por dónde Cogerlo ¿No? Es una cosa Horrible Pero ya os digo Es opinión Totalmente personal Y sigue Ahora Veniendo de mí Esta visión Puede ser Una sorpresa Debido a todos Esos que yo Llamo proyectos Personales Pero siento Que es necesario Principalmente Porque el nivel De personalización Visual Que se está Haciendo A nivel De distribución Ha llevado A una fragmentación Visual Generalizada Que impacta Tanto en la Facilidad de uso Como en la Facilidad de desarrollo Yo no diría Tanto en la Facilidad de uso ¿No? La fragmentación Visual Ojo Este hombre Es diseñador Y se va a tirar Efectivamente Por el tema Que le toca ¿No? Por el tema Que a él le compete Fragmentación Visual Nunca lo había Escuchado Había escuchado Fragmentación De Android Fragmentación De Linux Pero visual ¿No? Que Que impacta La facilidad de uso Como en la Facilidad de desarrollo En la facilidad de desarrollo Puedo entender Que impacte ¿No? Que estorbe ¿No? Que estorbe En el tema De Del desarrollo De este escritor Y la facilidad de uso Pues bueno Hay temas Verdaderamente Que son aberraciones ¿No? Que son muchísimo Peores que Adguaita ¿No? Como dije antes Temas que no tienen sentido Temas personales Como él dice ¿No? De alguien que Coge un tema De alguien Le retoca Este colorcito A esta esquinita Y dice Ya tengo ahí un tema propio Bueno En ese sentido Sí creo que había que poner Un poquito de orden En ese sentido ¿No? Lo que pasa que Como dije antes Ya está rompiendo Una parte Que está rompiendo Mucho mejor dicho La filosofía De De Geniolinos ¿No? Y genomas Geniolinos ¿No? Seguimos Dejando atrás El pasado Como veis Este artículo Está Dividido Por Secciones ¿No? Como veis aquí En el artículo original Que estoy poniendo Ahora mismo En pantalla Para la gente Que no está Viendo el vídeo Y bueno Está dividido Por secciones Pasado Presente Y futuro Y así Voy a ir Comentándolo ¿No? Vamos a cambiarnos Aquí Dejando atrás El pasado Leo textualmente Los temas Solían ser Conjuntos De archivos De preajuste O de configuración Que solo Modificaban Los detalles De la interfaz De usuario Como los bordes De las ventanas O el aspecto De los botones Y las barras De desplazamiento Pero el diseño General Y la función Seguían siendo Los mismos Es decir Que antaño Antaño Solamente Los temas Se centraban En Pequeños detalles ¿No? Como las configuraciones De ventanas Como dice Y los bordes Etcétera Pero no tocaban El diseño En general Lo que sería El grueso El núcleo Sigue Las redes Pero las redes Las interfaces Las interfaces Interfaces Madre mía Como estoy Las interfaces De usuario Del pasado Eran Mucho más simples Había menos Estados de ventana Menos puntos De interacción Menos retroalimentación Visual Y menos Píxeles ¿No? Y simplemente Menos píxeles Estas limitaciones En las viejas Herramientas Significaban Que En gran medida Seguían siendo Las mismas De un tema Otro Y que Las cosas Eran Relativamente Estables Significa Que Un tema No tenía Por qué Romper El escritorio En sí Porque Hoy en día Si es cierto Que hay temas Que te rompen Otras cosas No solamente Esa interfaz Visual ¿No? Esa ventana Continúa Avanzar Rápidamente Hasta El día De hoy Donde Disponemos De modernos Kits De herramientas Como GTK 3 GTK Plus 3 Con Interacciones Visuales Más complejas Y detalladas Significa Que sin El mismo nivel De control De calidad Que se encuentra En el nivel Del kit De herramientas Mantener Un tema Separado Es una perspectiva Muy complicada Y potencialmente Problemática Por no mencionar Que conseguir Conseguir Todos los detalles Correctos Es importante Tanto para la usabilidad Como para la accesibilidad Hay que decir Aquí lleva razón Un tema No te puede romper Un tema No te puede romper El sistema Un simple tema Debería centrarse Simplemente En modificar Esos aspectos Habituales Pero no ir Más allá De De lo que Debería ser ¿No? Somos muy libres Efectivamente De modificar Pero deberíamos Tener cuidado A la hora De hacerlo ¿No? Y de Y de no comprometer Otros Otros componentes Sigo leyendo El look and feel Como componente Del talk kit Bueno El desafortunado Dice Es desafortunado Que Aguaíta Se piense Como un tema Cuando en realidad Es un componente Central De conjunto De herramientas Pero esto Es más que nada Un remanente De cómo estamos Acostumbrados A pensar En el aspecto Y la sensación En lo que se refiere A la interfaz De usuario Aguaíta Está tan estrechamente Ligado a GTK Plus GTK Más Como Agua A la interfaz Del usuario De macOS Y como resultado Tiene aplicaciones Amplias Implicaciones En Aplicaciones Construidas Con GTK Plus Bueno Eh Qué decir de esto Qué decir De este párrafo Que lleva razón Vemos los usuarios Finales Vemos Aguaíta Como un simple tema Eh Como un simple tema De cladores Como un simple tema De ventanas Como un simple tema De visual Cuando en realidad Como dices Es un tema Eh Es un conjunto De herramientas Que va más allá De un simple tema Visual Y que Y que Puede En fin Que se necesita Para que otras Otras herramientas Se vean Y trabajen Perfectamente Al igual que En macOS Por ejemplo El tema de agua Como al dice En macOS No se puede cambiar Estas cosas Tan fácilmente De hecho No se pueden cambiar A no ser que Por aquí creo que Hay un perro Debajo de mi ventana Si se está metiendo Lo siento Bueno Que Que bueno Que simplemente Los usuarios finales Como al dice Nos quedamos En la superficie Y vemos Aguaíta Como un tema Visual Cuando es más Más que eso Sigo leyendo La realidad Es que GTK Plus GTK 3 Plus No tiene un marco Temático No hay API Ni documentación Para temas Y Aguaíta Es simplemente El nombre De la hoja De estilo Profundamente Integrada En GTK Plus Así que Cuando los desarrolladores De terceros Construyen Aplicaciones De Genome Confían En esta hoja De estilo Para determinar La apariencia De sus aplicaciones Y si es necesario Lo usan Como referencia Cuando escriben Sus propias hojas De estilo Personalizadas Ya que es un componente Central del kit De herramientas Aquí creo que hay una parte Aquí creo que hay una parte Clave Si Aguaíta No nos fuera tan feo Porque Conozco Hay muy poca gente Que 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 le gusta Aguaíta Un par de ellos quizás Y nosotros Como he dicho antes Como usuarios Finales al menos Yo lo veo Simplemente como un tema visual Cuando en realidad Hemos leído Dicho por un propio desarrollador Que es Más allá Va más allá De un simple tema visual Pero si Al menos Al menos Ese tema Predeterminado Aguaíta Fuera de otra forma No sé Como este Que estáis viendo Por ejemplo aquí El tema ARC El tema ARC Es auténticamente Maravilloso Claro está El tema ARC Es simplemente Un tema visual No es un tema Que vaya más allá Que pretenda ir más allá Como el tema De Aguaíta Entonces Por ejemplo En Macos No hay esa necesidad De buscar una alternativa Son muy pocas las herramientas Que hay en Macos Para cambiar el aspecto ¿No? Porque no hay No hay una necesidad Al Más o menos Entregar un tema estándar Que gusta Prácticamente todo el mundo ¿No? Habrá a quien no le guste La interfaz Aqua De Macos Por supuesto Pero Yo Que también uso Macos Hace muchísimos años No veo esa necesidad De cambiar En Windows Más o menos Pasa lo mismo ¿No? A partir de Windows 7 Los temas visuales De Que ofrece Windows Windows 7 8 8.1 Windows 10 Más o menos Son afortunados En ese sentido ¿No? Yo por ejemplo También tengo Windows 10 Y no me he visto No No me ha dado Esa necesidad De intentar cambiar El tema visual ¿No? Ya sea ventanas O cualquier otra cosa ¿No? No colores Porque realmente Aparte de que sí Tienen una función Para cambiar Colores Y etcétera Pero lo que trae Por defecto Más o menos Es pasable ¿No? En Genome tenemos En Genome tenemos Por así decirlo Una alternativa La oficial Aguaita Y ya está No hay En Genome actual ¿No? En Genome 3 actual No hay otras alternativas Visuales ¿No? Para que podamos Podamos elegir ¿No? Y aquí es donde Se parecen O quieren Parecerse nuevamente Al escritorio Macos ¿No? Bueno Vamos a seguir leyendo Los temas de hoy No son temas Los temas GTK Plus 3 No son temas En el sentido Tradicional No son paquetes De presets Diseñados Para trabajar Con el kit De herramientas De la interfaz De usuario Son más bien Como hojas De estilo Personalizadas Que existen Fuera del marco De trabajo De la interfaz De usuario De la aplicación Y solo funciona Básicamente Anulando La hoja de estilo A nivel del kit De herramientas Y con bastante frecuencia Solo la hoja de estilo A nivel del kit De herramientas Cuando se utilizan Aplicaciones GTK Plus Bajo temas De terceros Lo que se rompe Son los límites Que un desarrollador De aplicaciones Ha establecido Para controlar Tanto la calidad De su aplicación Como su aspecto Y apariencia Lo que resulta Realmente problemático Cuando las aplicaciones Tienen CSS Personalizados Ahí está Cuantas veces Hemos visto Que por cambiar De tema Ciertas aplicaciones Como InScape Como LibreOffice Etcétera No se ven De manera correcta Este señor Se queja De eso precisamente De que los temas De terceros Que se quedan Simplemente En lo superficial Pueden romper E incluso Ya no solo Visualmente Un tema de terceros Sino Pueden Pueden romper Hasta su funcionamiento Sigo leyendo Para que los temas De terceros Funcionen correctamente Y no causen Errores visuales En cascada Deben convertirse A ver si lo digo bien En monolíticos Y empezar A incorporar Todas las hojas De estilo Personalizadas Para las aplicaciones Que los tiene O trabajar Con desarrolladores De aplicaciones Para incluir Hojas de estilo En sus aplicaciones Que admiten Sus temas Ninguna de estas Soluciones Es buena Para el desarrollo En plataformas De aplicaciones Ya que Se convertiría En una tarea De mantenimiento Interminable Es decir Cualquiera que haga un tema Ponerse en contacto Con el desarrollo De la aplicación Serían muchas 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 aplicaciones Tantas como tiene Genome Y tantas como hay terceros Para comprobar Para trabajar Conjuntamente Para que ese tema Que tú estás haciendo Para que me funcione De manera correcta En tu aplicación Eso es como Como dice aquí El amigo San Es una tarea De mantenimiento Interminable Nuevamente entiendo Entiendo A compañeros Al amigo Bueno compañero Ni compañero Ni amigo Es una forma De hablar Estos temas Que se quedan Lo superficial Y que no trabajan De una manera Más profunda Rompen Rompen totalmente El aspecto visual Y pueden incluso Hacer que no funcione De manera correcta Una aplicación Pero Nuevamente Como decía antes Dile a la gente Que hace temas Dile a la gente Que Simplemente Copian un tema De otro Le cambian Un poquito el color Y le ponen Unos iconos personalizados Que no haga esto Lo más normal Es que te salten Con las cuatro libertades Del sabor libre Y se te tiren al cuello Que es lo que Realmente va a pasar Cuando estos chicos Lleven a A cabo Lo que están planteando En este artículo Sigo leyendo A través del ecosistema De escritorio Genome Existe fragmentación visual Y es un problema Muy real Para los desarrolladores De aplicaciones Dado que Muy pocas distribuciones Envían Genome tal cual Es difícil Determinar Cuál es la identidad Visual de Genome Y por lo tanto Es difícil saber Para qué sistema Visual Construir su aplicación Bueno Nuevamente aquí Vamos a comentar Cierto Cierto Que Prácticamente Ninguna aplicación Envía Un Genome Vanilla Lo que se suele decir Crudo Un Genome virgen Creo que Fedora Creo que Fedora Y alguna más Que no recuerdo En este momento Tanto Pensuse Yo Como las grandes Que he usado Pensuse Un Genome retocado Ubuntu Que estáis viendo Desde el propio Dock Hasta el propio Panel de herramientas De iconos Etcétera Y bueno Es que Yo mismo Yo cuando instalo Una distribución Con Genome Lo primero que hago Solo cinco segundos Es quitar El aspecto visual De Guaita Porque no lo soporto Vuelvo a decir Que es Opinión personal Entonces aquí Tenemos el problema Ellos no quieren Que Hagamos eso Pero es que No nos gusta No nos convence No nos atrae Realmente lo vemos Como decirlo Tampoco quiero Lo vemos Feo Y entonces Lo primero que vemos En una distribución Un sistema operativo Cuando vamos a trabajar Con él Es el aspecto gráfico Y si no nos agrada Pues no nos sentimos cómodos Sigue leyendo este apartado Dice la integración De la hoja de estilo Con el kit de herramientas De la interfaz De usuario En teoría Debería haber resuelto Muchos problemas Relacionados Con la inconsistencia Visual A través de la plataforma Genome Pero ese es un problema Irresoluble Mientras los temas Persistan Los mayores Infractores Siguen siendo Los proyectos De flujo descendente Que tienen como tema Genome Extensamente La novedad Dos iconos La hoja de estilo Por defecto E insisten En que eso Es parte de su propia Identidad de marca Pero mientras Esta práctica Continúe La fragmentación Continuará A ellos se quejan De que la gente Cambia en su Genome De que la gente Adultera Esto ya lo pedimos No estoy leyendo De que la gente Adultera Ese Genome Esa identidad Que ellos Que ellos Tienen Si tienen El tema Guaita Como hemos visto No simplemente Porque sea feo Sino Porque es un conjunto De herramientas Que todo funciona Tanto lo visual Como lo demás De manera correcta En ese tema En ese conjunto De herramientas Que es Aguaita Y volvemos A lo mismo Como siempre Aquí Aquí Claro Aquí está Como he dicho El gusto El gusto Personal De cada persona Si tuviéramos algo Variaciones Diversos estilos Más o menos Agraciados Visualmente Ellos dicen Que distribuciones Adulteran Que cambian Que cambian La apariencia De Genome No lo entregan Vanilla Tal como viene La propia Ubuntu Como estamos viendo Que es Digamos El ejemplo Más práctico En este momento Porque es la distribución Linux Con Genome Más conocida Pues Si Si la propia Ubuntu Hace eso Cambia el aspecto visual De Genome Sus razones Tendrá Igual que la tenemos Nosotros Como usuario final Es porque Prácticamente No convence A nadie Ya he dicho Yo quizás Conozca uno O dos Que le gustan Este es más guaita Y siendo consciente De lo que dicen Que no es simplemente Un tema visual Que es algo más Que un tema visual Que es como El Acqua De Macos Que no es simplemente Un tema visual Sino es un conjunto Como ellos dicen De herramientas Pues No Prácticamente Es que nadie ve Que es un tema Afortunado Que es un tema Que 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 vaya a gustar Aunque el tema Que entrega Ubuntu Por defecto Es feo También a rabiar Mucho peor Que Aguaita También lo digo Antes usaría yo Aguaita Que el tema Que pone por defecto Ubuntu Aunque esta última versión Y para la siguiente Ya sé Esta última versión Han mejorado algo No mucho Y para la siguiente versión Van a cambiar De Van a cambiar El 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 estilo Que también Me sigue Pareciendo feo A mí personalmente Pero bueno Yo si tuviera algo Parecido Si tuviera la propia La propia El tema Art Como estaba viendo Que era mismo Y fuera No simplemente Fue un tema Visual Sino que se Que se Integrara a nivel Interno Como la propia Aguaita Pues estaría totalmente Totalmente Agusto No tendría Esa 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 Perdón Esa necesidad De 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 cambiar el tema Lo mismo pasa Con el tema De iconos Etcétera Que el tema De iconos Por defecto Genome Es una cosa Horrible Y bueno Vamos a seguir Identidad Perdón Identidad Ustring No Ustring Ah que me estoy Mecionando ya Dice Continúe leyendo Es excelente Es extremadamente Raro Extremadamente Raro Que una distribución Linus Sea también El proveedor Permíteme que Vea un poquito De agua Porque ya se Me he emocionado Demasiado Y se me agarra Un poquito La garganta Bueno ya estoy Por aquí Es que son Como veis Las 9.33 De la mañana De un domingo No está uno Para hablar mucho Todavía Bueno Identidad Ustring Y Domstring Es extremadamente Raro Que una distribución Linus Sea también El proveedor De la plataforma Por lo que Puede decirse Que casi todas Las distribuciones Que incluyen Una plataforma De escritorio Como genoma Son proveedores Ustring Aquí lo traduce Como Aguas No Domstring Aguas abajo Pero es No 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 La upstream Se que los cambios Que se mandan Que se proponen Que se lanzan Hacia arriba Y los Los otros Los que ya Están aquí abajo Bueno Ahí lleva razón Efectivamente Ninguna distribuciones Que entregan Genomes Forman parte Son probadoras Si aceptuamos Fedora Genome Rehat Fedora Rehat Fedora Genome Genome Rehat Rehat Y Rehat Fedora Es decir Que Ahí tenemos Quizás Sea Quizás Sea La 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 única No sé A qué nivel Otra distribución En Linux Se apoyan O mejor dicho Ayudan Al desarrollo De la propia Del propio Genome No sé Hasta qué punto Hasta que tanto Por ciento Si lo existiera Pero bueno Todos sabemos Que Genome Rehat Que es el que manda Y Fedora Es un experimento Para la gente Normalita De usuario De escritorio De Genome Plataformas Sigo leyendo Como Genome Y KDE Existen Independientemente De las distribuciones Y tienen Sus propias Identidades Visuales Y de marca Y sus propias Directrices En torno A la interfaz De usuario Por otro lado Las probadoras De distribución Las distribuciones Ven la necesidad De tener Identidades únicas Y algunos Deciden Extenderlo Al aspecto Del escritorio Y aplicar Tema Y efectivamente Una distro En este caso En este tema Que estamos en ubuntu Pues para tomar Su propia identidad Para que se conozca Simplemente En cualquier sitio Donde vaya Para que tenga Una identidad Y así el usuario Se hace más fácil Reconocerla Pues lo que hace Es que Que hace Esos cambios Para tomar Una identidad Propia Es lo que Está haciendo ubuntu Al pasar Al pasarse A Genome Y pues a lo mejor Pues esto No puede No puede Agradar A las chicas De Genome Porque ven Que están Desvirtuando Que están Entregando Un Un producto En este caso Es que no es como Ellos lo ven Que no es como Ellos lo quieren Y lo conciben Y lo quieren llevar Lo quieren llevar A su propio A la gente Pero claro En este caso Si ellos quieren Que se vea Genome Como ellos lo piensan Como ellos lo quieren Deberían hacer Una distribución propia Y entregarlo Que Genome Fuera un propio Sistema operativo Genome OS Por ejemplo No sé si había Algo de eso Ya preparado En algún momento Se habló Pero está visto Que en este mundo Genio Linux La libertad Una de las grandes libertades Es poder Tomar Ese código Ese trabajo Y modificarlo A tu antojo Entonces Pues eso no va a cambiar Mientras que siga Existiendo Bajo esa licencia Eso no va a cambiar Y si a alguien No le gusta El aspecto De tu trabajo De tu producto En este caso Genome Lo va a cambiar En 5 minutos Sigo leyendo Pero esta práctica Plantea interrogantes Sobre si es correcto O no Que las distribuciones Eliminen o anulen La identidad del probador De la plataforma Ascendente Para favor Hacer la suya propia Nuevamente Se pueden quejar Se están quejando En este caso De que por ejemplo Ahora llegue Ubuntu Cambie Genome Totalmente Le de otro sentido Y para Para pillar La propia Ubuntu Una identidad Pero con eso Está rompiendo La identidad La identidad De Del Del propio Genome Como lo va a los chicos De Genome Que desarrollan Este escritorio Nuevamente Como dije antes Existe esa libertad De poder cambiar Que no creo Que se haga De manera intencionada De que alguien Tome Genome Le de la vuelta Completamente Para cambiarlo Simplemente En este caso Ubuntu Creo que quiere Pillar Que quiere tomar Que quiere ser Vista con esa identidad Propia Por eso hace Estos cambios Deberían las distribuciones Que envían Genome Ser solicitadas Para dejar intacto El aspecto Y la experiencia Por defecto Creo que si Ojo Ojo al dato Lo que dice Sam Que una distro Que ofrezca Genome Una distribución Que ofrezca Genome Si lo quiere cambiar Tiene que ponerse en contacto Con los chicos de Genome Y pedirles permiso A los chicos de Genome Para entregar Un Genome cambiado Que fuerte Que fuerte Que fuerte Maricarme Vamos a ver No No Aquí no estoy de acuerdo Sam Aquí no estoy de acuerdo Si quieres hacer eso Cierra El escritorio Licencialo Bajo otro tipo De licencia No estoy de acuerdo Porque En fin Es como dije antes Para eso Tendrías que entregar Un producto Que satisfaciera Mayormente A una mayoría De redundancia De De público De usuarios Por suerte Para vosotros Que es una herramienta Que funciona Por desgracia Para nosotros Para una gran mayoría Ad guaita Es prácticamente insoportable A nivel visual Ojo Pues No No Que una distro Te tenga que pedir permiso Si quiere modificar Genome Para eso Tendrías que cerrar La licencia Y ponerle otro tipo Ejemplo Macos Nuevamente ¿No? Seguimos Seguimos leyendo Que esto ha sido fuerte Una situación similar Existe en Android Donde Google Está tratando De controlar El aspecto de Android Y los fabricantes De hardware De todo el mundo Lo están Despellejando Para sus teléfonos Por la culpa De los problemas Se confunde Con los problemas De Android A menos que se haga Esfuerzo monumental De marca Y borrar efectivamente Android Como Samsung Vuelvo a tener razón Dentro de Que estoy Un poco En contradicción Con él Y estoy un poco En desacuerdo Vuelvo a tener razón ¿Qué pasa cuando Tantísimas marcas Toman ese Android Le dan mil vueltas Como ha citado El ejemplo De Samsung Lo entregan A su manera Para crear Su propia identidad Su propia marca Y luego Internamente Sigue siendo Android Y cuando tiene un fallo Ejemplo De escritorio de Samsung La culpa es para Android No es para Samsung Entonces Se podría decir Que aquí Si cuando falla Genome Le echamos la culpa Genome Ubuntu Por ejemplo Cuando la culpa A lo mejor es de Ubuntu Por haberlo retocado Tanto Si lleva razón Según mi opinión Lleva razón Lleva razón Que por ejemplo Que esta fragmentación Está dando lugar A muchos errores Pero nuevamente Aquí habría que buscar Un No sé Es complicado Es complicado Porque no estoy de acuerdo En que al ser un producto libre Al ser un producto Agua libre No estoy de acuerdo En que haya que pedir Permiso a nivel De si tú entregas Una distribución Y ir ahí Como un niño Pecañito Oye Genome Que yo quiero cambiar El tema De que no es Puedo Oye Genome Que yo quiero Cambiar el tema De ventanas Puedo Pero por otro lado La fragmentación Por no decir El puterío Que estamos aquí Viviendo En linux En linux Como en la propia android Es una cosa Que es interminable Plataformas como apple Por ejemplo Con su ios Lo tienen totalmente controlado Como macos Esto está totalmente controlado ¿No? Y esto es lo que ellos buscan Que no buscan Ojo Que tampoco es que busquen Hacer la puñeta Como decimos aquí Si nos busca Que Genome sea estable Que Genome tenga su identidad Que Genome funcione Que Genome no se rompa Y que Genome sea un producto De calidad La máxima posible Esto es entendible Y perfecto Pero para llegar a esto Tienen que poner restricciones Que es lo que la comodidad De linux Genio linux No va a aceptar Sigo leyendo Las distribuciones Deben mucho Las plataformas de escritorio Efectivamente Distribuciones en linux Muchas se han Se han Caracterizado Se han hecho famosas Por ofrecer X escritorio De X forma ¿No? Sigo leyendo Por lo que creo Que deben de hacer Un esfuerzo Para respetar La experiencia Prevista De la plataforma Por no mencionar Que la misma Preocupación Por el aseguramiento De la calidad Con respecto a las aplicaciones También se aplica A la plataforma A la plataforma Los desarrolladores De Genome Pierden cuando se ven Forzados A dedicar tiempo Y recursos A tratar los errores Relacionados Con los problemas Creados Por la temática Y las Desviaciones Del flujo Ascendente ¿No? Un esfuerzo Por respetar Sí Por supuesto Las distribuciones Las distribuciones Deberían Deberían Hacer un esfuerzo Por no romper ¿No? Dentro de los cambios Que hagan Por respetar Ese trabajo Ese flujo De trabajo Y que Luego no haya sorpresas Y luego la culpa Se le eche a Genome En vez de echársela A la propia distribución ¿No? Por haber hecho Esos cambios Complicado ¿No? Complicado Complicado Por el Por la forma ¿No? En que está En que está Todo Hecho todo esto ¿No? Ya sabemos Las cuatro libertades De su abuel libre Cambiar para mejorar Pero claro Cambiar para mejorar Cambiar para empeorar No debería ser una libertad El futuro Llegamos al punto final El futuro Vamos a ver Que dice Sam Del futuro Si es necesario Acabar con El salvaje oeste De la personalización visual Me encanta Me encanta Esta Esta expresión El salvaje oeste De la personalización visual Me encanta Al final Le voy a coger cariño Aquí a los amigos Si es necesario Acabar con el salvaje oeste De la personalización visual Que probablemente Acabaría con Todos mis proyectos También dice El hombre Entre paréntesis En Genome Para hacer crecer El ecosistema Que así sea Esta gente Y también se agradece De que no se ande Por las ramas También se agradece En ese sentido Se agradece Es decir Si hay que acabar Con este puterío De que aquí Que a uno Hace lo que quiere Pues Que así sea Pues mire En ese sentido Me parece bien Dejar las cosas claras Otra cosa Es que ya Como se lo tome La gente Sigo leyendo Preferiría ver Cerrar Genome Lo mismo que está cerrado Macos Macos No se pueden poner Temas de terceros No que yo sepa De manera fácil Sin hackear el sistema Y hackear el sistema Es poner en riesgo El propio sistema Y continúa Y continúa En lugar de estancarse Hacerlo también Nos pondría En línea Con la forma En la que Principales Plataformas Esitosas Mantienen Un aspecto Coherente Y consideran El control De los desarrolladores De aplicaciones Sobre Sus aplicaciones Y sus derechos Sobre sus identidades De marca Es decir Que no es solamente El aspecto visual Mantener un aspecto visual Mantener una coherencia En el desarrollo En el desarrollo De los propios temas visuales Es en favor De las aplicaciones Que no se rompa El flujo El trabajo La forma En que estas aplicaciones Trabajan Ni que no se rompa Tanto el aspecto visual De las propias aplicaciones Ni la propia aplicación Y a los desarrolladores De tantísimas Y tantísimas Y tantísimas Aplicaciones De Genome Les sea más fácil Trabajar Y no estar pensando En que hay Miles de temas Que no se van a adaptar A sus aplicaciones Dicho esto Dudo que Continúa Ojos Sigo leyendo Dicho esto Dudo que una posición Tan dura Tenga una acogida Tan favorable Lleva razón Sound Escóndete Escóndete Cambie de nombre Cambie de sexo Porque lo estoy viendo venir Dicho esto Dudo que una posición Tan dura Tenga una acogida Tan favorable Pero me gustaría Ver Un enfoque Más cerrado De la apariencia Sin embargo Quizás La mejor solución Sería construir Algún tipo De marco De trabajo Que permita crear Hojas de estilo Personalizadas Para que los Downstrings Puedan tener Sus identidades visuales Y únicas Que no implique Anular Totalmente La del nivel De skill De herramientas Bueno Sam propone Cerrar el escritor Y Genome Para que esto No sea una fiesta De A cual más feo A cual mejor Yo hago esto Y hago el otro Y estoy En cierto sentido Estoy de acuerdo Con él Y soy usuario De Genome Y me tocaría A mí En primera persona Como usuario Final No soy desarrollador Ni nada por el estilo En cierto modo Y yo diría Que un más de 50% Estoy de acuerdo Con Sam No cerrar A temas de terceros Sino que hubiera No sé Que esto se hablara En una mesa redonda En un gran Comité O como se llaman ahora A estos sitios Donde van a Como el Esto de Genome Que hay Que hubo en Almería Ahora poco O lo de Que está habiendo Ahora mismo El académico Que está habiendo Ahora mismo En El académico 2018 Creo que es en Suiza O por ahí No recuerdo exactamente Ahora Entonces Que hubiera Una reunión Que las grandes Distribuciones Geniolinos Que usan Genome Se comunicaran Entre ellas A través de un canal El que sea El que vean Conveniente El que le sea Más fácil Y ponerse de acuerdo Sin llegar El tema A coartar Libertad Es la libertad De cambio La libertad De Es decir Sin necesidad De romper Las propias libertades Que existen Que existen En el software libre Llegar a un acuerdo Unas pautas Una forma de trabajo Para Intentar Defender Que Genome Sea un producto De calidad Sin llegar A tener que Sin llegar A esta defragmentación Como existe Actualmente Y como existe En Android ¿No? Que por qué Genome Hace esto Y Plasma No Pues seguramente Porque Plasma Sea un escritorio Mucho más completo Y las herramientas QT se adapten A cualquier tipo De Tema A cualquier tipo De desarrollo Sin tener Sin llegar A Sin que le llegue A afectar Hasta tal punto De que se vea De otra manera Distinta Para lo que está Pensado O O romperse ¿Qué pienso yo Al final? El resumen De todo esto Que lleva razón Sam Efectivamente Pero que se va a liar Que se va a liar Gorda Que se va a liar Parda Que se va a liar Fuerte Fuerte Cerrar El escritorio Pero dejar libertad A que se pueda cambiar ¿A quién dejarías libertad Para poder cambiar temas? ¿A quién dejarías libertad Para Para ¿A quién? Para Para que pueda Tocar ese escritorio ¿Pondrías un filtro? Normalmente A una persona O a un grupo capacitado Una distribución Genelino grande Tiene capacidad Como Ubuntu Por ejemplo Para ofrecer Un tema completo No solamente un tema visual Sino un kit de herramientas Completo Que va con ese tema Como propia guaita Pero toda esta gente Aficionada Gente que se lo toma por hobby Que simplemente hace temas De iconos Temas de ventanas Y temas Y temas de color ¿Qué pasa con esa gente? ¿Los dejarías? Si se hace Una gran reunión Si se hace Una gran Una gran Un gran acuerdo Para que Ofrecer un genome Con identidad propia Tal y como Tal Que la distribución De Geniolinus Ofrezcan el genome Que ellos quieren Y que no se pueda tocar Tendrías que cambiar Las licencias Nuevamente digo Los usuarios Finales Que pierdan Esa libertad De poder cambiar El entorno De escritorio Visualmente Estamos hablando Se te echarían A la Al cuello Al cuello A yugular Y me temo Que en este momento Ya estén preparando Pilas De leña Afilando Las orcas Las espadas Las guadañas Para ir a buscar Artesán Así que Ojo Virtualmente Que luego ya se sabe Esto internet Mucho pataleo Y al final Esto queda nada Pero bueno Yo estoy de acuerdo Con que Genome Hay mucha fragmentación En GTK Y que si Debería haber Un control Pero sin coartar La libertad Del usuario A poder cambiar Y entonces El tema es que Haciendo uso De esa libertad De usuario No se rompa El No se rompa El propio escritorio No No se rompa La propia forma De No afecte A propia Genome De una manera interna Así que Es Complicada situación Cerrar el escritorio Y dar permiso Solamente a unos cuantos Estaríamos en Macos Estaríamos en Macos Yo tengo Macos Yo no Por ejemplo En Macos No me veo En la necesidad De De cambiar de tema Porque Tal y como está Visualmente Resulta perfecto Para mí Ojo Para mí Habrá quien no le guste Y todas las aplicaciones Que se instalan En Macos Para mí Visualmente Funcionan perfectamente Y me resultan perfectas Tal y como se ve Tal como se integra El kit El propio La propia interfaz Aqua Esto no se da En aguaita De Genome Para mi gusto Para mi gusto Que ojo Llevo usando Genome Muchísimos años Y sé de lo que hablo Si por ejemplo El propio tema Arc Ya sea en su variante Arc normal Arc darker O Arc dark Se integra De De una manera Perfecta Podríamos decir Pues se podría Digo yo Hablar con 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 las personas Que desarrollan Los temas Más exitosos Para 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 Genome Como el propio Arc Como el propio Adapta Los propios Chicos de Google En su En su Google Sistema Separativo No recuerdo Que se llama Creo que Usan un Adapta Un poquito Tocado Para ellos ¿No? Ponerse en contacto Con los propios Desarrolladores De temas Más exitosos Y ver Si puedes Trabajar De manera Conjunta Si hace Falta Pagarles Al que Hace Adapta Al que Hace Arc Pues se le Paga Y se agrega Al grupo De desarrollo De Genome En caso De que Ellos Quieran Claro Está Esa es Otra Cosa Y entonces Si se Trabajara Conjuntamente La gente El equipo Desarrollo De Genome Con la G Con la Gente Los desarrolladores Más Exitosos Del De Los temas GTK Ese trabajo Conjunto Posiblemente Posiblemente Cada uno En su Parte Uno Hace Su Parte En Desarrollo Interno Y El Otro En El Tema Visual Y Se va Adaptando ¿No? Para Para que Funcione Perfectamente ¿No? Como una Máquina Bien Engrasada Yo creo Que se Podría Llegar A un Punto En Que No Necesitáramos 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 Cambiar Cambiar De Escritorio Que 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 Siempre Va Alguien Que No Le Guste Ese Tema Exitoso Como Adasta Como Are Etcétera Si Y Hará El Suyo Hará El Suyo Propio Ya sea Como Hemos visto Antes A nivel De Ventana Simplemente Y De Barras De Y De Barras De 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 No Recuerdo De Desplazamiento Pero Bueno Al menos Que Haya Una Base De Calidad Al Menos Que Haya Una Base Firme Firme Y Con Calidad Visual Muy Importante Porque Es Lo Primero Que Se Ve Y Luego Y Ya De Ahí El Que Quiera Pero Lo Dicho Se Va Liar Se Balear Este Es Un Tema Delicado Por El Tema Que Implica Por Romper Las Libertades Del Usuario En Un Escritor Y Geniolinus Geniolinus Y Mientras Que Geniolinus Vas A Estar Abierto A Esas Libertades Y Perfectamente En Mi Opinion Debería Seguir Siendo Así Así Perdón No No Cerrarse No 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 Hacerlo Restrictivo Y En Ningún Caso Propietario No Que Eso Ya Está Windows Y Estaba Cosno Pero Bueno Yo Podría Decir Que A Un 75% Estoy De Acuerdo Con Sam Esto Es Un Puterío Y Si En 75% Acuerdo Con Sam Y Otro 35% Pues Creo Y veo Necesario Que Si Siga Existiendo Esa Libertad De Poder Cambiar De Cambiar Los Temas Eso Si Pedir A Todos Nos Gostaría Que Se Hiciera De Manera Consecuente De Manera Que Que Bueno Que El Sistema En Si Funcionara Funcionara Totalmente Perfecto Y Eso Es Lo Que Hay Que Conseguir Mi Solución Más Rápida Como He Dicho Antes Pillar Ponerse En Contacto Con Los Desarrolladores De Temas Más Más Famosos Más Exitosos E Intentar Integrarlos Al Equipo Desarrollo Visual De Genome Y Entre Ambos Sería Seguramente Un Producto Perfecto Nada Más Yoyo Fernández Yoyo 308 En Twitter Y En Telegram Para Cualquier Cosa Esta Ha sido Mi Opinión Personal Tendréis Este Vídeo En Youtube Y En Formato Audio En E-Vos En Spreaker Y En Todas Las Plataformas De Podcasting Donde Suelo Subir Mis Podcasts Muchas Gracias Podéis Dejarme En Los Comentarios Que Creáis Conveniente Muchas Gracias Un Saludo Feliz Domingo Y Nos Vemos En La Siguiente 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 Siguiente